Hola chicos, llegó un paquetito de Interrapidísimo de una plantita que jamás pensé tener. Es bastante costosa, pero vamos a abrirlo. Esto parece el cielo, parece el cielo, mucho algodón, aquí está, más algodón. Bueno, les cuento que pedí esta plantita, hubo un derrumbo en la vía y pensé que se iba a demorar una eternidad en el transporte. Sufrí mucho, pero no, miren que no se demoró a pesar de que la vía se había derrumbado. Me sorprendió mucho que llegara hoy, me tiene muy emocionada, lo puedo creer. Es muy chiquitita, es un esqueje, es súper costosa y por eso estaba sufriendo, por haberme gastado tanto dinero y que de pronto se dañara en el viaje. Es muy chiquitita. Ay Dios, ay Dios, es espectacular, es una bebé. Es una hermosa bebé. No la quiero manipular mucho, voy a ponerla en algodón. Ahí está, espero que la puedan apreciar. No lo puedo creer, llegó. La estoy sosteniendo prácticamente solo con algodón para no tocarla ni dejar que se le caiga ni una hoja ni nada. Es una Echeveria Cubic Frost variegada. Está hermosa, divina, es bastante variegada. Está preciosa. Está hermosa. Bueno, ahí pueden ver que las hojitas de este lado están mucho más variegadas que las de acá. Tiene unos colores rositas, no se alcanza a apreciar en la cámara, pero ya los tiene. Entonces la vamos a ver por la parte de abajo. Ahí está, es un esqueje. Un hermoso esqueje espectacular y divino. Está chiquitita. No, no sé qué voy a hacer con ella, me voy a morir. Bueno, entonces vamos a hablar de ella. Pertenece al género de la Echeveria. Es un híbrido del cual se desconocen sus parentales. Pertenece a la familia de la Crassulacea. Sus hojas son carnosas de color lila, pero en este caso como es variegada, está verde y tiene colores blancos. Al ser variegada, como por el proceso de enraizamiento, se va a estresar y sus filitos se van a colocar color rosita. Crece en forma de roseta muy compacta. Las hojas están dispuestas en forma simétrica, orientadas hacia arriba. Se propaga por decapitación, retirando hijuelos y por hoja. Entonces, al ser variegada, no sé si se reproduce por hoja. Y no lo voy a intentar porque empieza su proceso de enraizamiento tal vez más adelante. Al ser una plantita variegada, es más delicada de lo normal. La variegación es un cambio genético que causa la deficiencia en la producción de cloroplastos y asimismo la producción de clorofila. Que es necesaria para el proceso de fotosíntesis. En el proceso de fotosíntesis se transforma la energía lumínica en energía química necesaria para la nutrición y crecimiento de las plantas. Entonces, al reproducirla por hoja, no necesariamente te va a salir una plantita igual a la madre de variegada. Las variegadas lo mejor es reproducirlas por decapitación. La había querido hace mucho tiempo. Yo sé que está chiquita, pero ella aquí va a progresar y se va a colocar hermosa. De verdad, ya tenía preparado el sustrato y todo para ella. Entonces, como no la quería manipular mucho, ya está en su maceterita. Está hermosa, divina y preciosa. Entonces, más adelante nos veremos para los avances. Hola, hoy les traigo los avances de mi Cubic Frost variegada. Estoy muy emocionada. Ya tenemos raíces y les voy a mostrar. Aquí está, hermosa, divina, preciosa, muy, muy variegada, pero ya tiene raíces. Entonces, han pasado alrededor de 13 días y ahí están sus raíces. Hermosas, peluditas. Aquí podemos ver otra raícita hermosa. Y con mucho cuidado, ahí están las otras. Mírenlas, ahí están, todas peluditas. No las voy a tocar ni las voy a molestar mucho, pero quería mostrarles que ya tenemos raíces. Entonces, voy a proceder a plantarla. Y ahí quedó hermosa, está divina, está preciosa. Nos vemos más adelante para mostrarles cuánto ha crecido y cómo se ha recuperado del proceso de enraizamiento. Hola, hoy les traigo los avances de mi Cubic Frost variegada. Han pasado alrededor de dos meses de la última actualización y quiero mostrarles cómo está. Aquí está, como la pueden ver, no tiene sus colores muy pronunciados como uno las puede ver en internet, que es más oscurita, las betas azules. Pero es porque no está directamente al sol. Está hermosa, está preciosa, se me le cayó una hojita, pero la colocaré en el semillero a ver si me brota por hoja. Ahora, les cuento que en un mes la voy a decapitar porque me da mucho miedo perderla, entonces quiero tener al menos un bebecito de ella. La voy a decapitar en pequeño, pero para ello ya decapité la Cubic Frost normal para conocer un poquito más, para ver cuánto se demora en enraizar. Y ahora nos vamos a preparar para eso, entonces obviamente la decapitación saldrá en un video aparte, pero la preparación la haremos aquí, como me preparo para decapitar una planta. Primero, reviso raíces. Segundo, como pueden ver, está muy hundida en el vasito, entonces tengo que aumentarle sustrato para que sobresalga del vaso y me sea más fácil decapitarla. Entonces, hoy haremos un pequeño trasplante para aumentarle tierra y vamos a revisar raíces para una posible reproducción en un mes. Entonces, vamos a ver cómo está. Poco a poco aflojamos sin dañarla. Ahí está, no vamos a remover la tierra, pero sus raíces se ven súper bien, pegaditas al sustrato. No se ve plaga. Dejé que el sustrato estuviera totalmente seco para poder observar mejor y sus raíces se ven súper bien. La voy a dejar por acá con cuidado. Y voy a aumentar sustrato, también seco. Y ya veremos cómo nos va. Importante para mí es dejarla más alta. Entonces, quiero que quede alta para poderla decapitar. Miren, ahí están sus raíces. Tiene bastantes, ahí está hermosa, preciosa. Se ve algún color rosita en los bordes, pero en la cámara no se nota, pero está muy bien. Entonces, mi interés, como saben, es que quede alta. Un poquito más alta, pero con el riego ya va a bajar un poquito también, entonces no le veo problema a eso por ahora. Ahí está, quedó más alta. Con el riego ya la tierra se va a volver un poquito más compacta y nos dejará ver un poquito más el tallo. Y aquí está. Nos vemos más adelante para ver cómo le fue alzándola y empezar de pronto a grabar el video de decapitación. Está hermosa, está preciosa y nos vemos más adelante. Hola, hoy les traigo los avances de mi Cubic Frost variegada. Han pasado alrededor de 20 días de que la cambié de sustrato. Y así es como está actualmente. Y así es como se encuentra actualmente. Quería contarles que me decidí a decapitarla porque quiero tener más ejemplares ya que esta plantita es muy cara. Podría reproducirla ya que aquí llegó bastante pequeño el esqueje y podría separar la parte de arriba y poderla volver a enraizar. Y ya esperar a que el tallito me dé nuevos brotes. Problemas con hongos. Tuvimos un pequeñito problema acá en esta hoja. Ahí pueden ver esa partecita café en el filo de la hoja. Comigué constantemente, apenas lo noté y no hubo otro inconveniente. Todas las mañanas, como saben, salgo de mi casa y las veo. Para notar cambios y ser más efectiva a la hora de tratar alguna enfermedad cuando recién inicia. No tuve problema con plagas, solo con ese hongo. En cuanto al riego, también no tuve inconveniente. La regaba solamente cuando el sustrato estaba totalmente seco. Es un ejemplar bastante variegado. Tiene una variegación muy estable. Como pueden ver, sus hojitas nuevas también tienen esa variegación estable. Está hermosa, está preciosa. Me encantaría darle más sol para poder apreciar mejor sus colores. Pero no la quiero estresar porque quiero también decapitarla. Entonces, así es como está después de este tiempo. Quería mostrarles que ya es una plantita más grande a lo que llegó. Que tiene muchas más hojitas y que está hermosa. Entonces, para terminar, no me queda más que decirles que gracias por acompañarme en este proceso de la adaptación de esta planta. Y que no olviden darle like o compartir el video si les gustó. Y para los nuevos que llegan a mi canal, sean bienvenidos. Y espero que este video les haya gustado mucho. No olviden suscribirse. Entonces, nos vemos más adelante. En el proceso de la decapitación. Los quiero mucho. Bye. 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 Bye.